Pues sí, hoy toca vídeo largo, así que no nos vamos a enrollar. Vamos allá. Hola nenis, ¿qué tal? Ya ha empezado diciembre, ya ha empezado el mes de las navidades, las fiestas y esas cosas. Yo estoy aquí acompañada de mi duende y mis papás noeles. Y nada, traigo mucha ropa de Aliexpress, así que no quiero enrollarme, vamos directos al grano. Lo primero que os quiero enseñar no es ropa, es un complemento. Es este bolso, cartera de mano, clutch, como lo queráis llamar. Es una monada, me tiene encantada. Es grande, porque es grandecito cuando se abre. Por el otro lado es así. Tiene aquí un bolsillito pequeño. Y luego aquí tiene la otra cremallera, que este llega hasta el fondo. Así que para ser una cartera de mano, pues es bastante amplia, lo único que claro, hay que procurar no pasarse de la mitad para que se pueda cerrar. Lleva su correa, que es de quita y pon. A mí personalmente me gusta sin ella, llevarlo de mano. Está puesta para que lo veáis. Y nada, por detrás es así, por delante así. Y ya digo, me ha encantado. La calidad está muy muy bien, está muy bien rematado, muy bien confeccionado. Y yo estoy encantada de la vida. Por cierto, aviso, es muchísima ropa. Hay mucha que está recién lavada, muchísima que está sin estrenar todavía. Y toda está sin planchar, que lo sepáis. Pero es demasiada para ponérmela a planchar. Toda de golpe. Así que disculpad las arrugas. Dicen que la arruga es bella. Bueno, lo primero que os enseño es esta camiseta. Es una camiseta negra, completamente negra. Un poquito acampanada en la parte de abajo, pero muy poco. De todas maneras es bastante amplia y tiene las mangas estampadas. El vendedor tenía, creo recordar, tres modelos diferentes. Esta es la negra, con mangas negras y flores rojas. Había también en azul marino. Uy, perdón. Y una tercera que no recuerdo. Pero bueno, estoy encantadísima. Encantadísima es como un algodón, típica tela de camisetas. Yo esta me pedí una 4XL. No fastidies que me voy a quedar sin voz ahora. No, por favor. Bueno, pues sigo. La verdad, monísima. Es súper cómoda de llevar. El tejido de las mangas es ligeramente diferente al tejido del cuerpo. Pero hay muy poca diferencia. Y la verdad, me gusta muchísimo. Es muy cómoda para llevar a diario, para ir a trabajar y esas cosas. Genial. Lo siguiente que os quiero enseñar es este vestido. Aunque el vendedor lo pone como un blusón para llevar con vaqueros y cosas así. Pero es bastante largo. Yo mido 1,67 por ahí. Y lo puedo llevar perfectamente como vestido, con unas medias, como podéis ver. Y bueno, es súper cómodo de llevar. En el cuello tiene esta puntillita muy mona. Muy discreta. Yo llevo la talla 5XL. Las mangas, como podéis ver en el vídeo, son bastante largas. Está pensado para llevarlo arremangado. Y bueno, genial. La tela es como una viscosa. Y la verdad, estoy encantada con este vestido. Me gusta mucho. Y nada, eso. Que me encanta. Lo siguiente es este vestido, que es el que lleva en la parte de abajo las flores bordadas. Este también es una 5XL. Tanto el vestido anterior como este son de Zancea. 5XL los dos. Y bueno, como podéis ver, el vestido este es una monada. Es un poco fresco para llevarlo ahora en invierno, pero ya veréis más adelante unas cositas que me he comprado, un par de camisetas, para llevar precisamente por debajo de estos vestidos. Para que llevar un poquito de tela y no pasar tanto frío. Más adelante lo veréis. Y bueno, ¿qué decir de este vestido? El bordado es precioso, está súper bien hecho. Los pétalos de las flores, los de la capa superior son al aire. Lo que da bastante movimiento al bordado. Queda muy bonito. Y bueno, la tela no es de lo mejor. Es de esa tela que hace frufru, que digo yo. No sé cómo explicar el frufru. Lo puse en Facebook y me costó un poquito explicarlo. Pero bueno, eso. Que hace un poco de ruidito, pero el vestido me gusta tanto que me da igual. O sea, se lo permito. Esta es una de las prendas favoritas de esta tanda. Luego tenemos este abrigo enorme. Bueno, no es un abrigo, es un guardapolvo, algo así finito, para llevar en entretiempo. Esta es la talla 4XL de Zoncea. Este no lo he comprado yo, pero es un regalo. Pero la persona que me lo ha regalado ya me ha dicho que me pasará el enlace sin ningún problema. Y bueno, me encanta. Ahora ya hace demasiado frío para llevarlo. Pero cuando vuelva al buen tiempo lo llevaré sin duda porque queda precioso. Me encanta. Es bastante cómodo. De manga bien, de todo bien. Así que creo que lo llevaré bastante. Luego viene este vestido camisero, camisa larga. Según el vendedor es una camisa larga. La modelo lo lleva con vaqueros. Pero yo os lo he enseñado con medias para que veáis el largo más o menos que tiene. Si os gusta lo podéis llevar perfectamente como vestido. Y si no, pues con vaqueros. Yo lo llevo con vaqueros por la calle. Pero bueno, para el vídeo pues me he puesto medias. El tejido parece algodón. No sé muy bien si lo es o no. Porque ya sabéis que los chinos eso de poner etiquetas con la composición y esas cosas como que no. Pero bueno, otra vez Sansean y otra vez la 5XL. Esta también está en varios colores. Desde luego la marca Sansean tendría que tener algún detallito conmigo porque telita lo buena clienta que soy. Esto también es de Sansean. Es un top bastante cortito. Y esta es una de las prendas que os he explicado que la quería para llevar con los escotes de barco, la camisa que tiene los hombros al aire, esas cosas para que se vea el detalle del encaje. O con pichis para las fiestas. Y bueno, como veis es cortito. Las mangas son bastante decentes, muy muy decentes. Tienen estos flequitos, son bastante largas. El encaje hace unas puntas que caen sobre la mano que quedan muy monas. A ver si puedo. Voy a enseñar. Hace unas puntitas que caen sobre la mano que quedan muy bien. Por detrás lleva cremallera, pero la cremallera no es de las de chaqueta que se abren del todo. O sea, aquí hace tope. Y la verdad es que lo llevo muy cómodo. No me queda nada apretado, ni demasiado grande, ni demasiado pequeño. O sea, es justo mi medida. Y bueno, la verdad es que me encanta otra cosa que Sansean, como no. Y la 5XL, como casi todo. Y me encanta. Aquí una cosa que no es de farcea. Por fin. Esto es de... Yipang. Yipang. Yipang weu mei. No sé lo que he dicho, pero bueno, lo que pone aquí. Otra cosa de la 5XL es la camisa con los hombros al aire. Y bueno, la verdad es que la camisa está bastante bien. Me queda un poquito justa de cintura, pero bueno, estoy en trámites. Estoy procurando perder algo de peso. De momento solo llevo 4 kilos, pero todo es ponerse. Acabo de empezar. Y nada, la tela no es nada del otro mundo. Pero tampoco está mal. O sea, la confección está bastante bien. Todas estas cosas, esto que voy a decir ahora sirve en general para todo. Se confeccionan a tu pastilla. O sea, se cortan 100 patrones, se cosen 100 patrones del tirón, se hacen en cadena. O sea, se cosen 100 mangas del brazo derecho, 100 mangas del brazo izquierdo, 100 puños, 100 delanteros. Y luego se va ensamblando todo. Es muy normal que cuando es ropa tan baratita haya que cortarles algunos hilos. No es un defecto de confección ni nada de eso. Simplemente van a tu pastilla y pues no van con el cuidado que puede ir alguien que cobra más en recortar todas las cositas. Pero bueno, quitando eso, la confección está bien, está muy bien. Y nada, eso, seguimos. Kimono. Kimono de gasa negra con estampado de flores. Esto os lo tenía que haber enseñado ya hace un tiempecito, pero ya sabéis que he estado parada con lo de los vídeos por motivos personales. Y no he podido antes, pero bueno. Os lo enseño ahora que para cuando venga la primavera también irá bien. Es una monada, el tacto es muy agradable, es todo de gasa y como no, pues también tenía que ser de... Sí, zancea, esta vez en la 4XL. Bueno, esto también es una chaqueta de entretiempo que parece que es de fibra. No sé decir los materiales, es que si pusiesen etiquetas, bueno, etiquetas ponen, si pusiesen la composición en las etiquetas, pues sería otra historia. Pero como no la ponen, pues yo adivina no soy. Pero bueno, también es de zancea, otra vez la 5XL. Y bueno, es una chaqueta de estas que no se abrochan, entonces queda con las chorreras colgando y nada, está bastante bien. No sé por qué le han metido aquí estos dos ojales, o trabillas mejor dicho, porque no abrocha a ningún lado, porque no tiene ningún botón, ni cuadra tampoco para ponérselos. Pero bueno, si alguien se los quiere poner, me imagino que habrá forma de hacer que encajen en algún lado. Pero yo no se los pondría, es una chaqueta que está pensada para llevar abierta y abierta la llevo. Y nada, es finita también, es de entretiempo, esto no abriga, pero queda muy mola. Luego tenemos esta camiseta, que me encanta, es comodísima. ¿A que lo adivináis? Sí, zancea 5XL. Si es que de verdad, me tendría que subvencionar esta marca, porque vamos... Es que hacen ropa de talla grande y está bastante bien la calidad y todo, entonces... Bueno, la camiseta. La redecilla es elástica, no una barbaridad, pero bueno, es elástica. De todas maneras, las mangas son bastante amplias, a mí no me aprietan por ningún lado, ni me molesta por ningún lado, ni noto tirante, ni nada. El cuerpo es de licra y obviamente también es elástico. Y la verdad, que muy cómoda y muy mona, y como he dicho antes, para llevar por debajo de cosas así muy escotadas y esas cosas que no quieres pasar tanto frío, no quieres ir por los hombros al aire y todo eso, pues... Ya me pongo esas camisetas, que por cierto me tengo que comprar una con el cuello normal. Tengo que apuntarlo en la lista de la compra. Bueno, y si no se me olvida nada de ropa, esto ya es lo último. Ay señor, tan fea. Este lo compré en la 4XL, tendría que haber comprado una tallita más, pero bueno, no lo sé. Que sea delgazo, que estoy en ello. Bueno, esto es la 4XL. Las mangas, pues, son una monada. Son de gasa. Son transparentes, con el bordado. El bordado tiene algunos hilitos, pues que hay que recortar y todas esas cosas, pero es lo que os he comentado antes. Es que, por el precio que cuestan estas cosas, no se puede pretender que lleven cada hilo perfectamente rematado y recortado. Pero bueno, a mí no me cuesta nada coger una aguja y meterle los hilos hacia adentro, rematarlos un poquito más y cortárselos, porque merece la pena. Otra cosa sería, si hubiese pagado 30 euros por esta camiseta, pues la quiero perfecta. O casi perfecta. Pero por lo que he pagado, pues, me conformo. Se lo hago yo y ya está. Pero a pesar de eso, a pesar de los hilitos, todo el bordado, todo está súper bien. Y bueno, yo no soy muy fan de los pompones estos, no sé si se los dejaré o se los quitaré. Pero bueno, lo lleva. Pero no sé. Ya veremos. Y bueno... Ya está. Que no os hacéis una idea, el montón de ropa que tengo encima de la cama, ahora para... ...redistribuir cada cosa a su sitio. Ah bueno, el vestidito este de licra, de Papá Noel. Que no os lo enseño porque me viene un poquito estrecho. Pero bueno, como es de licra y lo quería simplemente para grabaros los vídeos este mes y esas cosas, pues me dije... Te lo compras, que total no van a ver si te marcan las lorzas o no te las marcan. Y aquí estoy. De todas maneras, de este vestido también os dejaré el enlace, por si como yo lo queréis usar... Pues oye, para lucir mangas con un pichi y cosas así estas navidades y... Así en plan... Somos muy navideños, aunque en mi caso sea mentira porque no lo soy para nada, pero bueno... No tenemos el pego con nuestros Papá Noel y esas cosas. Y bueno, es licra, o sea... Caber se cabe. Que quede bonito no voy a su otra historia, pero bueno. Os dejaré el enlace de todas maneras también en la cajita de información. Por cierto, ¿qué os parecen mis pestañas postizas? No. Son estas, también son de AliExpress. Y lo dicho, si os gusta os dejaré también el enlace en la cajita de información. Son... Son bastante grandecitas. Aunque de largo yo tengo los ojos tan grandes que me quedan... Me quedan cortitas, me llegan por ahí más o menos. Pero... Están muy bien. El pelito es muy suave. Muy larguito. Brilla un poquito. O sea, es sintético, se nota. Pero puestas, la verdad es que no... Ni se le nota el brillo ni nada de nada. Obviamente, naturales no quedan. Son bastante dramáticas, pero bueno, yo creo que para las fechas que se aproximan... Creo que el dramatismo está más que permitido e incluso hasta recomendado. ¿No pensáis eso? Y bueno, ya para finalizar, no sé si preguntaros o no, porque me puedo meter en un buen lío, en un buen berenjenal. No sé yo. A ver, para el próximo vídeo, ¿qué os apetece? Un maquillaje a mi manera. Ya sabéis que yo así muy profesional no soy. Hago las cosas a mi manera. A mí me gusta el resultado. Bueno, eso, que me enrollo. ¿Qué os apetece para el próximo vídeo? Un maquillaje de cara a las fiestas. Una manicura sencillita. Algo, en todo caso, muy muy sencillito y con esmaltes tradicionales. Porque tengo alergia a la acetona. Antes no tenía, ahora de repente tengo alergia a la acetona. Entonces no quiero utilizar semipermanentes de momento hasta que tenga mis deditos perfecta, perfecta, perfectamente. Lo dicho. Si queréis una manicura navideña sencillita con esmaltes tradicionales o si preferís el patrón de esta boina. Os la puse por Instagram y les salieron muchas novias. Y bueno. Pues así queda más o menos. Hombre, se puede poner con un poquito más de gracia. Yo ahora me la he puesto así al tuntún. Pues eso. Muchas veces me preguntáis en Instagram y Facebook y por ahí de los patrones. Yo normalmente los patrones los cojo de aquí mismo de YouTube. Pero en el caso de esta boina, sí que el patrón es mío. Entonces si queréis que os lo... Entonces si queréis que os grabe cómo hacerla, no hay ningún problema. Y nada, eso. No me lo pongáis muy difícil, ¿vale? Que una trabaja todos los días y tiene poco tiempo. Pero intentaré hacer el vídeo que me digáis para la semana que viene. Y no es una promesa. Es una intención. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Ha sido así, por favor, un me gusta. Suscribíos al canal y recordad que tenéis que activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo. Comentad, decidme qué os han parecido las cositas. Y si tenéis cualquier duda, consulta, pregunta, lo que sea, por ahí os contestaré lo antes posible. Compartid para que lleguemos a más gente. Y ya está, ya me callo y me despido. No sin antes recordaros que si queréis, nos vemos pronto en un siguiente vídeo. Chao.